Sé que tú la quieres. ¿Vas a ir? Bueno, entonces nos vemos ahí en 20 minutos, ¿sí? OK. Ya está. OK. A ver, no va a pasar nada conmigo. Yo me ocupo, ¿sí? Esto es lo que necesitas ahora. Sí. ¿Sí? Tranquila. OK. Bueno, ¿pero qué crees que haya pasado? No lo sé, Nacho. Cintia me dijo que nos viéramos aquí y que Raquel me necesitaba. Ah, no, pues si te necesita, vete con ella. Atiéndela. Yo me encargo de todo lo demás. No te preocupes. Gracias. Ahí está. ¿Cómo está? Está muy frágil. Ella necesita de ti. ¿Qué pasó, Cintia? ¿Qué tiene? Está como desestabilizada. Ella está teniendo una especie de ataque de pánico. Ya la medicaron. Esto ya le había pasado antes. Sí, yo sé, ya me acordé. Lo único que necesita es alejarse de los conflictos y estar con la gente que la ama realmente, que la puede proteger. Ella necesita amor, eso es todo. ¿Crees que puedas hacerlo? Cintia, claro que sí. Yo la voy a cuidar, no te preocupes. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Yo te voy a cuidar, ¿ok? Conmigo estás segura. Te amo con todo mi corazón. Todo va a estar bien. ¿Vienes conmigo? ¿Eh? Que si vienes conmigo, me dejas llevarte un lugar donde podemos ser felices aunque sea por un segundo, un rato. Sí, vamos. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Ya nos vamos. Mídala. Si necesitas algo, me llamas, ¿sí? Sí, no te preocupes. Gracias. Gracias, Nacho. Dejamos todo. Raquel, todo va a estar bien. No pienses en eso. Nada va a cambiar. Pero, ay, mía, mis hijos, tus hijos y tu trabajo, la empresa. Yo sé, yo sé. Mira, todo el tiempo intentamos controlar eso. Lo único que no controlamos es lo de nosotros, es lo nuestro. ¿Por qué no dejas de pensar solamente un segundo en los demás y piensas en nosotros? Inténtalo. ¿Pero a dónde vamos a ir? No sé. ¿Dónde nos lleva el camino? ¿Está bien? ¿De cuánto tiempo? El tiempo que tú necesitas. Prometo que vamos a volver en un... Te amo. 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 al hospital y lo vi. Estaba acostado, conectado todas esas máquinas. Yo sentí que me iba a morir. Y lo único que quería era que... Era que desmantar y que me dijera que todo iba a estar bien. Y en lugar de eso... me enteré... que no iba solo, que iba a cumplir pero el único que además... ¿Era su amante? No me amaba. No me amaba. Perdóname, perdóname. Por favor, perdóname, te entrego muchas gracias. Raquel, yo no tengo nada que perdonar. Yo estoy aquí para ti. Si necesitas desahogarte, no pasa nada. Aquí estoy. Llegamos. Solo volver a ser... quien te amaba... el juego de mi vida... Volver al verde... y a tu mirada... secar la pena que hoy nos cala... ¿Me esperas un segundo? Sí. No me toco. Ok. Raquel. Raquel. Pa, pa. Es una suerte. Te prometo que no pasaran los años... arrancaré del calendario Estás muy linda. Muchas gracias. Sí. Quiero abrazarte, quiero caminar, quiero tomarte de la mano sin miedo a que nos vean. Quiero besarte. ¿Qué quieres hacer? ¿Yo? Sí, lo que sea. Yo solo te quiero abrazarte. Es que tengo miedo. Porque quiero estar bien, por supuesto, y quiero estar aquí contigo y te quiero abrazar y te quiero besar y te quiero, pero... pero en mi cabeza no para de pensar y no estoy pudiendo controlar mis pensamientos. Déjame ayudarte. Y es raro también porque... Porque estamos tú y yo aquí, ¿me entiendes? Estamos tú y yo solos después de todo. Y ya no estoy entendiendo. Se me está mezclando un poco el pasado y el presente. A mí también me pasa lo mismo. ¿Sí? Sí. Oye... Mira, si vives el presente y dejas de pensar, ¿qué crees que pasaría? Mira, si te hayiplos. Mira. 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 Raquel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, Damián. ¿Cómo me llamaste? No me despertaste, despertaste, despertaste. Yo sabía que ibas a despertar, ibas a abrir los ojos, no sabía, te lo juro que ibas a despertar. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Raquel, soy yo. Soy yo. ¡Claro que te querés tú! Engañaste, tú me engañaste, tú me dejaste. Tú me engañaste y tuviste otro hijo y conmigo no quisiste tener otro hijo. ¿Por qué? ¡Me engañaste! Raquel, Raquel, Raquel. ¡No! Raquel, Raquel, ven, ven. Mírame. 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 Soy Santiago. Mírame. ¿Eres Santiago? Aquí estoy. Yo sé que es Santiago. Tengo que acosar. ¿Qué? Aquí estoy. Amén.